buenos días amigas y amigos en este día quiero compartir contigo cómo es que yo me arreglo mi cabello y sabes que fredos fredon y algo más en mi canal y siempre trato de que mis plantas estén preciosas que no le falte nada pero yo también tengo que arreglarme entonces yo yo me hago rolos en esta cabellera tan hermosa yo me hago rolos este es el procedimiento que yo utilizo yo me hago rolo y no mi pero no no usa blower porque no se adaptó no le gusta ese procedimiento y entonces desde que yo tengo ocho años recuerdo que mi mamá me enseñó a hacerme rolos y ya pues soy una anciana y todavía lo hago y quería compartir contigo porque como esto se llama fredon plantas y algo más esto es algo más el procedimiento que yo utilizo para yo hacerme mi rolo luego que yo me hago mi rolo yo me lo seco en una secadora secadora de pelo secadora caliente pero aquí te voy a enseñar solamente el proceso de como yo yo utilizo verdad los rolos yo ya no necesito un espejo para hacerme mi rolo porque llevo una vida haciéndome rolo entonces esta es la manera que yo utilizo dos veces a la semana para arreglarme mi pelo es un poquito trabajoso el que no sabe pues es un poquito trabajoso porque hay personas que delinean el pelo se hacen una partidura para poder procesarse verdad el cabello pero como ya yo sé se me hace tan y tan fácil hacerlo de esta manera que yo pues esto ya estoy acostumbrada a hacerlo y esto yo me lo hago en un en rapidito en un tiempo razonable y entonces esta parte de aquí la divido la divido de esta manera yo la divido de esta manera entonces procedo hacerme aquí entonces los rolos en este otro lado después que la punta esta metida adentro pues no tiene ningún tipo de problema porque el cabello esto tiene que esconderle la punta para que no se quede parada no se quede a el pelo descuidado verdad entonces pues en este caso yo vengo y me hago aquí dos en cada lado este es el proceso ve la punta que esta escondida no es difícil al principio si al principio todo cuando tu lo haces por primera vez es un poco difícil pero después que te acostumbras a hacerlo si vas a un salón de belleza y te hacen los rolos no te lo hacen como tu te lo haces el pelo no te queda igual no te queda igual la forma de tu peinarte no te queda igual pero cuando tu te lo haces ves pues el cabello pues te queda como realmente tu lo quieres estoy continuando haciéndome mis rolos lo lindo que queda el cabello cuando tu te haces rolos esto era lo que antes se usaba rolos todo el tiempo pero los adelanto trajeron trajeron la tenaza trajeron los cepillos eléctricos mi cabello no resiste ese tipo de cosas en mi cabello lo que usa es esto la secadora caliente es lo que yo uso para que eso es un proceso más suave te seca completamente el cabello y te lo deja precioso verdaderamente yo no cambio este sistema no lo cambio porque realmente a mi me funciona y lo que te funciona no debes de cambiarlo verdad menos que sea para mejorarlo entonces pues este es el trabajito que yo paso dos veces a la semana porque me gusta tener mi cabello limpio y y verme bien verme bien y que los que vivan conmigo también me vean bonita digo yo trato verdad para que uno sentirse bien aquí estoy en la parte de atrás y quizás tú entiendas o creas que es la parte más difícil porque tú no ves pero cuando tú ya sabes que tienes que coger la punta la punta la tienes que poner esto bien peinada para que no se salga entonces si te fijas mira como quedan como van quedando esos rolos ahí casi perfectos verdad acuérdate que no son perfectas y que no no tengo estos estudios esto lo he adquirido a través de la de la de la experiencia que día a día pues lo he ido perfeccionando porque lo hago continuamente escucho por ahí unos animales no se si escuchas es un raro no sabía que ese animal tenía esa forma de y tal es un pito un pito raro mira que bien ya ya prácticamente estoy terminando son changos los que están ahí están tratando de comerse unos huevillos unos huevos de una paloma que está echada en la palma son terribles esos changos destruyen todo rompen los nidos de las reinitas rompen esto el huevo y al romper el huevo pues se se malogra es como si fuera un aborto porque le rompen los huevos y entonces el el polluelo que está dentro pues se muere son bien dañinos entonces ellos han cambiado la alimentación ahora se comen la comida que le echan los vecinos a los perros ellos se comen esa comida ellos cambiaron no sé si es que lo que ellos comían originalmente ha desaparecido pero realmente ellos esto han cambiado bueno mis amigos ya yo terminé con el proceso de hacerme los rolos ahora me voy a poner esta redecilla para cuando me vaya a secar el pelo pues no se me salga verdad el el cabello de donde pues originalmente no se cae no se me salga el pelo porque si se sale el pelo se sale la la punta y se daña se daña el proceso entonces hay que entonces coger esa área entonces mojarla y volver otra vez a peinarla y entonces volver a empezar de nuevo en esa área ahora me voy a comer un cantito de papaya que me quedaba aquí parte del desayuno y entonces procedo a guardar todos los rolos que me quedaron la caja donde yo guardo los rolos y así te doy las gracias por estar conmigo aquí en este momento y espero que te guste este este pequeño video de algo que es bien personal verdad mío de yo exponerme ante ustedes para que me vean como es que yo me hago los rolos muchas gracias y te invito te invito que me sigas estoy en íntegram y ya te he dicho estoy en freedom plantas y algo más que tengas esta semana la semana mayor la semana santa en recogimiento con tu familia pensando que el Señor está contigo todo el tiempo que no te abandona así que Dios te bendiga y Dios te guarde no te he dicho que no te he dicho Gracias.